Oigan, un piso Oigan, un piso En mi brazo pensando en el que yo dejo estar contigo Contigo En la noche vuelvo a recorrer Y en la noche vuelvo a recorrer Contigo Contigo Hace frío siento rabia El culo que seca la viandre Y en el marion En mi brazo Si tú estás disposta no te doy lo tanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!